Nacho y Romina fueron los dos finalistas que compitieron en vivo por el liderazgo de la semana de Gran Hermano. El primer desafío se había realizado por la mañana y fue el mismo que debieron hacer después quienes llegaron a la final. De esta manera, los participantes debieron poner a prueba su coordinación y paciencia. Cerca de las 22,30 hectosegundos, Santiago del Moro les avisó a los dos finalistas que se iba a definir el ganador y los participantes comenzaron la competencia. Tras un rato de mucha concentración y equilibrio, finalmente Nacho logró primero el objetivo y se convirtió en líder. Al ingresar a la casa, el conductor le dio el anuncio de una nueva regla, ya no se podrá salvar a nadie. Si tenés el beneficio de la inmunidad, por eso pasas a ser uno de los cuatro mejores de la casa, le indicó el presentador. También, contó que la semana que viene será la última prueba de liderazgo. Gran Hermano. Así fue el polémico ingreso de Alfa a la casa. Es muy fuerte luego de la prueba de liderazgo, Alfa, dio la sorpresa y volvió a entrar al juego de Gran Hermano. Marcos, Nacho, Camila, Julieta y Romina no lo pueden creer, pues fue uno de los participantes que más trabajo de estrategia y placas les dio para poderlo sacar. Todo el público lo sabía, luego de que ayer Santiago del Moro confirmara que el Sobre Rojo anunciaba el reingreso de Alfa, salvo los participantes que siguen en juego. Este ingreso no se lo tomaron muy bien. Romina, Julieta y Nacho fueron los más asombrados al ver de nuevo a Alfa. Fueron ellos tres los que más se empeñaron en llevarlo a placa y sacarlo. Alfa tiene una misión puntual, un objetivo que cumplir dentro de la casa y para eso, lleva una valija con el contenido entregado por la producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!